Hola y bienvenidos en este vídeo vamos a tratar la obra conocida como la Ioconda empezamos como siempre por los datos de la ficha técnica autor título cronología género técnica y localización como siempre no son imprescindibles aunque es una buena forma de empezar el comentario en el apartado descripción y análisis podemos empezar diciendo que se trata claramente del retrato de una mujer que girada muestra parte de su cuerpo y la cabeza más o menos en tres cuartos y en él se incluyen las manos cruzadas sobre el brazo de la silla en el que está sentada esta mujer como fondo un paisaje brumoso en el que se utiliza la técnica del esfumato con esos contornos difusos un elemento peculiar de este paisaje es que si lo observamos en profundidad podemos ver que las dos partes no coincidirían si pudiéramos verlo sin la mujer que se antepone a él esto añade un componente dinámico y misterioso al cuadro y la mujer retratada se funde con el paisaje del fondo un paisaje psicológico que acompaña el estado de ánimo de la dama los puntos de atención fundamentales del cuadro son primero el rostro de la mujer y en segundo lugar las manos da así un absoluto protagonismo al personaje retratado y responde a lo que según él mismo afirmaba debe ser la labor de un buen pintor debe representar esencialmente al personaje y su estado de ánimo ya en el propio comentario de la obra podemos decir que es el retrato más refinado y sofisticado de los que hace leonardo de esta mujer a principios del siglo 16 cuando el clasicismo está próximo a alcanzar su momento de plenitud se considera que esta obra es un compendio de los elementos que leonardo ha ido desarrollando y consolidando en su trayectoria como pintor por ejemplo el estudio de la fisonomía humana y de los estados emocionales del ser humano el estudio del paisaje natural en este caso o incorpora un paisaje del valle del arno el estudio de la perspectiva y su técnica del esfumato con la que se da un paso hacia la perspectiva aérea los efectos de luz con los claroscuros que se generan y el ambiente de misterio que envuelve a los personajes de sus escenas esa luz irreal y la paleta de color la técnica pictórica a base de capas de colores muy diluidos que le permiten crear efectos sutiles en la piel y en el paisaje y junto a los logros pictóricos no podemos dejar de lado algunos aspectos que hacen de esta obra la más famosa de la historia del arte o cuando menos una de las más famosas empezando por el propio personaje sobre el que ha habido una enorme controversia a lo largo de la historia en principio Mona Lisa vendría del nombre de Lisa Gerardini que sería la mujer de un comerciante Francesco Giocondo esta sería la idea más razonable pero la duda empieza cuando sabemos que Leonardo nunca se desprendió de este retrato que debió ser un encargo y si fue un encargo porque accedió a pintar este y no tantos otros que se le ofrecieron hay también sospechas fundadas de que se trataba de la amante de Giuliano de Medici o y si fuera la expresión de la belleza ideal que buscaba Leonardo bien, en este tema todavía no hay una certeza otras cuestiones son la enigmática sonrisa la enigmática mirada la ausencia de cejas y pestañas este asunto parece que está más bien relacionado con una restauración y en cuanto a las razones de la fama del cuadro pues parece que no hay duda en que en gran parte se debe a una campaña de marketing que se produjo a consecuencia de su robo en 1911 cuando un antiguo trabajador del Louvre la retuvo con él durante dos años a lo largo de este tiempo el caso salía en la prensa casi a diario de modo que la campaña publicitaria fue infalible desde entonces otros artistas la tomaron como modelo ya que se había convertido casi en un icono y se reinterpretó la obra de forma diferente desde que Duchamp, por ejemplo que pertenecía al movimiento dadaísta hizo esa transgresora reinterpretación de la Yoconda con bigote como conclusión podemos decir que la Yoconda sirvió para formular el retrato moderno corresponde a una época tardía en la obra de Leonardo cuando la búsqueda de la perfección era casi una obsesión para él en esta obra, como hemos dicho, se condensa la obra de un genio y nos guste o no, es el cuadro más famoso de la historia del arte y nos guste o no, es el cuadro más famoso de la historia del arte